...que aporta de alguna manera pues otra realidad, otra manera de ver la pintura y el arte en general. Entonces tengo aquí a Javier, que bueno, él nos comentará un poco cómo nos conocimos y cómo hemos llevado esta aventura, pero sí que os voy a dar unas pinceladas de cómo y qué es lo que realmente hay antes de empezar. Bueno, digamos que yo fundamentalmente lo que presento aquí es una obra que habla de la energía, donde estas once salas, como veis, hay una gran arteria, esta principal, que va desde los troncos, que son las huellas del ser humano, como la piel de un árbol, que nos dicen vamos a protegerlo, con el nido que da paso a estos nidos voladores que representan de alguna manera el espíritu del ser humano. Que enlaza con el cuadro que va de tierra a cielo, donde es el magma, es el corazón, son los pulmones, es el espíritu del ser humano. Y en esa sensación de transición y tránsito, donde la energía y el ser humano están en transformación infinita. Porque lo que yo planteo es que el hombre, el ser humano, es materia en transformación dentro de la naturaleza. La arteria principal es efectivamente la que da paso a las salas, donde habla de ese viaje interior relacionado con el viaje exterior. Un viaje interior que es la lucha diaria de trabajar en el estudio, de estar en esa soledad absoluta, de oír el silencio y el trabajo diario, pero a la vez relacionado directamente con lo que es el exterior, el mundo exterior. Los viajes a Roma, los viajes a Nueva York, los viajes a Berlín, todo eso a Venecia. ¿Qué me aporta? Pues conocer a personas nuevas, conocer experiencias diferentes. Y esas personas son las que me inspiran y en ellas he traído los perfiles, las salas de los libros volados, son perfiles de personas. Son los perfiles de las personas que he ido encontrando en ese camino, en ese vuelo, en el camino de la vida. Y dentro de eso, ¿qué es lo que realmente vamos a hacer hoy? Pues en cada una de estas salas hay cosas que no se pueden ver si no es con la tecnología. Por ejemplo, ese libro, ese cuadro, Javier nos va a enseñar, nos va a mostrar con una aplicación en la que tú te bajas con el móvil y verás, pues vamos a ver qué sorpresas, porque realmente ha hecho que los libros huelen, pero que huelen de verdad, que huelen de verdad. Entonces, en el proyecto de Abecedario, el Abecedario es una de las obras que representa de alguna forma la transformación máxima. Pasamos a hablar de lo que es el vino, la transformación de vino, el líquido. Entonces, es un político que habla de primavera, verano, otoño, invierno y en esa transformación, ¿qué ha hecho Javier? Pues un holograma donde yo no tengo que estar presente constantemente para decir lo que hay ahí, sino que me ha transformado hoy en princesa. Y me ha dejado que la tecnología hable por mí. Y eso está muy bien, porque es un campo en el que dinamiza de alguna manera y una punta seca en un grabado es eso, una pincelada al óleo y pintar, está pintado sobre tela de vino, con acrílicos, con óleo, pero estas aportaciones que vamos a ver hoy no se podrían ver si no es como lo ha hecho él. Y podemos hacer un recorrido de toda la sala. Antes, él nos dice, nos da un triángulo de lo que ha sido para él. Esta colaboración para mí ha sido realmente maravillosa, porque me ha dado la oportunidad de conocer otras técnicas, de meterme en un mundo digital y en un mundo que me gusta, que me interesa, pero yo creo que esa fusión es muy interesante y vamos a hacer un recorrido por todas las salas donde podéis bajaros y descargaros las aplicaciones y él nos va explicando un poco todo. Os dejo con Javier.